El de la corbata gris está casado por la ex del de la corbata de Arballas Y el de la corbata de Arballas consuela al de la corbata gris O sea, el ex consuela al actual porque apareció un tercero Pero nunca se me pasó por la mente eso de tirarme, bueno 20 pisos, ¿te imaginás? Si abajo la calle estaba llena de gente, habría que hablar de andar a la vez Es idea mía, vos estás temblando Mi familia alemana, viene del siglo XI, ¿ah? y los italianos del IX Ah, yo creo que mi familia viene desde el siglo 0 porque si no no estaría aquí, weón Pero ayer me dijo, no me sucede cual cosa Yo sucede bien, tu amore Fallamos el amore, uno aborta a las italianas, bueno, extraño en ti, es poco troco per mes Obarde Pero si fuiste el duro que me enseñó que era mejor mantener los secretos y mostrar las heridas leves para distraer ¿De veras soy tan inteligente? ¡Ajajaja! ¡Ajajaja! ¡Es como el carnaval de Río! ¡Ajajaja! 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 Quiero matar a ese estúpido Bueno, eso es súper normal, como hermano Quiero que tú me ayudes ¡Te escapaste! ¡Qué lena! ¡Te escapaste de mí! ¡Pero si no te vi! ¡Hola, tú! ¿Para qué estás bajando, mamá? ¿Ah? Para tener una súper casa, con una súper mina, y ojalá una familia, y ojalá poder seguir tirando hasta la muerte, weón, súper normal! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Nunca has tenido miedo en esta profesión! ¡Cargada de miedo todo el tiempo! ¡No puedo ser absolutamente original, te comprenderás! ¡No hay un millón de frases para decir la misma cosa! ¡Todo el mundo recurre a la frase a la tele serie! ¡Para eso sirven! ¡Hasta aquí vamos bien! Dijo el Pau en la puerta del horno ¿Qué importa? ¿A quién le importa? ¡Amén! ¡El campeón de la causa perdida! ¡Una exigente balada! ¡No logró contener la emoción! ¡Hizo realizar su sueño! ¡Un verdadero busle policial! ¡No lo cuenta dos meses! ¡No lo cuenta dos meses! ¡No lo cuenta dos meses! ¡Suscríbete al canal! ¡Hizo realizar su sueño! CC por Antarctica Films Argentina